El mundo tiene ciertas expectativas de cómo deberías ser, de cómo te deberías mostrar, de lo que deberías lograr, de lo que deberías hacer para otros. Y si no sabes lo que te vamos a compartir en unos momentos, puede que te estás sintiendo con un peso enorme, una mochila, quizás muchísimos tres, ansiedad, frustración. Y si la próxima vez que estuvieras en una situación así, donde sientes ese peso, esa mochila, te dijeras algo así como, esto me está mostrando que necesito ver cuánto valgo, porque ahí la cosa cambia. Sufres la vida cuando te dices, tengo que decir que sí a todos, tengo que hacerme cargo de todos, tengo que estar para todos. Y cambia completamente cuando tú te dices, me permito decir no cuando lo siento, sabiendo que esto no disminuye ni opaca mi valor, o sea, me permito ser quien lo soy. El mundo está lleno, demasiado, de personas que simplemente intentan ser copias de otras personas y no hay nada más atractivo que ser quien eres, simplemente ser. Ahí es donde sale a reducir tu valor. Comenta la palabra amor para sumar con nuestro plato gratis de tres días.